Vamos con los detalles. La familia del expresidente de la República, Abdalá Haber, rechazó la intervención policial que se realizó en su domicilio y que habría afectado su salud. El exmandatario recibió atención médica en el hospital Abel Hilbert Pondón. Una vez que el expresidente de la República llegó hasta el hospital Abel Hilbert Pondón, ubicado en el suburbio de Guayaquil, agentes del grupo de intervención y rescate de la policía custodiaron los ingresos. Según la familia, Abdalá Bucarán, quien tiene un marcapasos, tuvo una recaída en su salud y fue valorado por los médicos del lugar. Ya les digo, él está delicado. Imagínense despertarse de esa forma, viendo una metralla y viendo tanto policía ahí adentro. El abogado del exmandatario, Alfredo Arboleda, denunciaba que supuestamente no se le permitía el acceso a la casa de salud, pero finalmente un agente del guía lo dejó ingresar. ¡Mire cómo no me da el acceso! ¡Mire, mire! La esposa de Bucarán, Rosa Puley, denunció el atropello a su intimidad, del que supuestamente fue víctima durante el allanamiento, a su domicilio. ¿Qué es lo que ellos quieren? Si quieren investigarlo, aquí está él. Él lo puede localizar en cualquier momento. Tiene su brillete donde enseguida saben a dónde está. Quien también rechazó el accionar de la policía y de la fiscalía fue su hijo, Abdalá Bucarán Puley, quien se encuentra fuera del país con orden de captura por el proceso donde se investiga el delito de asociación ilícita para la venta ilegal de medicinas a hospitales en Guayaquil. Lo he manifestado por redes sociales, al presidente Bucarán no lo están investigando, no quieren esclarecer la justicia, al presidente Bucarán lo quieren muerto. El expresidente de la República, Abdalá Bucarán, tiene una orden de captura para ser trasladado a Quito, donde deberá enfrentar un proceso por el delito de delincuencia organizada, en el que también se investiga a su hijo Jacobo Bucarán y tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Esto a raíz de la versión de los dos extranjeros capturados con más de 300 mil dólares en efectivo, a principios de junio en la provincia de Santa Elena, y quienes habrían manifestado en una versión que el dinero era producto de una venta ilegal de medicinas a Jacobo Bucarán, quien se encuentra prófugo con dos órdenes de captura por otros procesos donde se investigan los delitos de asociación ilícita y tráfico de bienes patrimoniales. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.